Subtitulado por Jnkoil 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 ¿De mí es un parry? ¿Me puedo enterar de que me pueden hacer un parry? Sí, lo mismo que hago yo de desviarle el ataque Muérete ya O sea, la he matado, ¿no? Pero... Buenas Pues muy bien ¿Y tú qué tal? Pido mi espada Un arroyo la arrastra La seguiré Hasta que vuelva a bailar O me ahogue Estoy queriendo saber si vale la pena el Valhalla Depende O sea, en este juego depende mucho ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres? ¿Un buen juego de Assassin's Creed? O un buen juego, sin más Justamente eso es lo que estábamos hablando antes ¿Un juego entretenido? 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 Valhalla es de los juegos Que más horas te van a dar Es de los juegos Que más horas te van a dar Porque es el juego que más jefes Tiene, más modos tiene Más horas tiene Solo el modo Original, ¿vale? El modo campaña sin DLC Y sin pollos y vinagre Creo que son como Ciento y pico horas ¿Sabes? De exploración Cosas de De combate Cosas de sigilo, cosas de todo Así que Si eres el típico que se Completan las cosas a full Como soy yo Te lo aconsejo Porque Está todo pegado ¿Sabes? O sea, el mapa Es relativamente grande Pero realmente Todo está cerca de todo No, no, no No, no No, no 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 Esto era conmigo Esto era conmigo Efectivamente Cuando me pase este juego Ya me he pasado Y tengo subido a YouTube Todos y cada uno De los juegos Este lugar está muy vigilado Ahora me faltaría Todos y cada uno De los juegos De la saga de Far Cry Estoy Vale Pues lo dicho Si nunca te has jugado Un Assassin's Creed Entonces El tema que le molestó A toda la comunidad De esta saga A ti no te va a afectar Una puta mierda Así que te lo aconsejo Porque a mí personalmente Me gusta mucho Y si te gusta La mitología nórdica También te lo aconsejo Y si te gusta La historia de Inglaterra También te lo aconsejo ¿Qué le molestó? Que Literalmente Se llama Assassin's Creed Pero Lo que estoy haciendo yo De la misión De la orden Y todo esto Todo esto es secundario Que repetitivo A ver Toda la saga Es repetitiva O sea Quiero decir Una cosa no quita la otra Pero Es repetitivo Rependiendo también Si vas full La historia Haces todo rato Cosas distintas Porque te vas moviendo Todo rato Por zonas distintas Si estás Puto loco Y haces lo que yo Depende como De lo gestiones Ahora está siendo repetitivo Porque esto Literalmente ¿Eres de España? Sí, sí Sí, soy Españal Sí, soy Españal ¿Hace cuánto streameas? Sí. A ver. En plan... De seguido. Mil... Cuéntanos otra reda, por favor. Vale. 2018. 2018. Hacía streaming antes mientras estaba en... En distintos furros y cosas así. Solo que me gusta jugar, pero no me gusta jugar solo. Así que muchas veces dije, pues aprovecho y hago streaming. Ten, esto indica que hay menos miembros de la orden. Ah, bien. Espero que no te diesen muchos problemas. Como muestra de mi cultura, quiero darte esto. Todavía te queda faena, Able. Tengo que irme. Ve en paz. ¿Qué juego te pasaste al 100%? Assassin's Creed 1. El 2. La hermandad. Me pasé... Me pasé... El 3. El 4. El Rogue. El Syndicate. El Unity. El Origin. El Odyssey. Ahora estoy en el Valhalla. Me pasé también el Mirage, pero hay que darle una vuelta. Metal Gear Solid 5. Metal Gear Survive. El... Far Cry 4. El Doom. ¿Qué? El Prince. Y no me he guardado más, pero alguna más. El Doom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh... Disco un juegazo Y con platino Nunca me llegué a hacer ningún platino No, no me gustan los platinos Cuando jugaba en Play Ojalá seguir jugando en Play, por cierto He hecho de menos la Play Eh... Porque No lo veía necesario El platino al final era como Haz esto Pero en menos tiempo Haz esto Pero más veces Y yo soy de los que no puede... Ahora estás en PC No me queda otra En cuanto me... En cuanto pueda me pasará Play 5 Otra vez O otra vez Estaba en la 4, pero Tú me entiendes Esta comienza hace mucho tiempo En un oasis muy lejos Siempre es agradable ver caras amables Si ves alguna Dile que venga a verme ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? Uh... Qué guay Tienes ya nuestra runa de cliente Para la próxima Ahora debo, Martín Vale Vámonos Porque ya te digo O sea Me cambié de plataforma Básicamente Porque la capturadora Murió Y no tenía pasta Para otra Tú ¿A ti tengo un teletra Un minuto tuyo? O sea Te explico Yo me compré este ordenador Una pasta Para... Eh... Que está preparado Básicamente Para extremear Ya está O sea Para conectarle la capturadora Con conectarle la consola Y jugar a la consola Mientras extremeo Eh... Al... Mes O así La capturadora Muere Con lo cual Me gasté Mil y pico pavos Eh... Para que básicamente Ahora no tuviese No, no me llegase la pasta Para la capturadora Pasó toda la movida Que pasó Y entonces Eh... No ocurro No lo sé qué No sé cuánto No dinero Y cagué Y ahora estoy un poco como Ah, no es mi Viaja, llego, llego, abri Pero bueno Y entonces Se sale Por cierto Al final No volvimos a salir A hacer ¿Cuándo Seguimos con eso? Es que yo cuando termino directo Ya es tarde Porque yo cuando termino directo Ya es de noche No, no es de noche No... Es que te dirías de ir hoy Pero es que estás muerto Pero sí que es cierto que Esto es lo que te dije De La puta Del curro de fotografía Es diario O sea, yo tenía la broma Porque hubo un montón de amigos Que me quisieron ayudar Me cago en la puta Control de mierda, tío Que tienen los ordenadores Vale, gracias Es diario De hecho Toda la peña que en su momento me dijo Ayudarme con el mundo de la fotografía Ninguno, turón mató, no sé Es que es diario Quien decida ayudarme en esto Quiere decir que tiene que saber Que tiene que estar 24 horas perdiéndose Por eso yo no te dije de ayudarme Y te dije Bueno, a ver Si me quieres acompañar Acompáñame Que a lo mejor no se ha quedado de putísima madre O sea, eso me gustó No es una vida muy cómoda No es una vida muy cómoda Que llega mucho No es una vida muy cómoda No es una vida muy cómoda No es una vida muy cómoda